Pues primeramente, ratificar la obra pública que me encuentro hoy en Ocampo, por allí de arriba de la casa parroquial vi un parque muy bonito hacia aquel lado, que de verdad le da mucho calor a esta ciudad tan bella y tan antigua, como es Ocampo Mineral, que creo que hasta los abuelos del actual arzoísmo de Chihuahua, pero por aquí a principios del siglo pasado, trabajando de Constancio Miranda Weckman, quiero felicitar a la comunidad por su unidad, por su deseo de darle realce a las fiestas patronales y ojalá que de veras siempre sigan siendo una comunidad que va hacia adelante, una comunidad unida que busca el progreso y el bienestar de cada uno de los ciudadanos. Por supuesto, felicitar a los que colaboran con el padre Héctor Ángel, Ángel Héctor, aquí mientras él está al frente de esta comunidad parroquial. Entonces, muchas felicidades y a los deportistas, echarle ganas, echarle ganas y que ganen.